Brief, brav. Brav, brov. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontos son esos niños! Eh, a mí no me lo parecen. No me irá usted a decir que ha entendido lo que han dicho. Pues sí, lo he entendido todo. El primero ha dicho, ¡qué bonito día! Y el segundo le ha contestado, ¡mañana será más bonito todavía! ¡Bah! Maraki, baraspaki, pipirimoski. ¡Bruf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ahora? No me dirá de nuevo que los ha vuelto a entender. Pues el caso es que ahora también lo he entendido todo. El primero ha dicho, ¡qué felices somos por estar en el mundo! Y la chica ha contestado, ¡el mundo es bellísimo! ¡Bellísimo! Pero es que es bonito de verdad. Brief, bruf, brav.